Espera aquí. Oye, pa. Espera. Dile que vamos a necesitar algo más que un par de lancers. Y los robots harán más mal que bien. No te preocupes. Ya se le ocurrirá alguna locura. Siempre se le ocurre. Nos rodean. ¡Mierda! ¡Qué susto me diste! Lo siento. Ya vienen los refuerzos. ¿Cuánto tenemos antes de que llegue? Lo suficiente para necesitar esto. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero hay tiempo para destruir el enjambre antes que llegue. A juzgar por el ruido, atacarán en cualquier momento. ¡Por eso nos atrincheramos aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Bouncers! ¡Vamos, banditos hijos de perra! ¡Vengan a buscarnos! Ese no será el último. Construyan y reparen lo que puedan antes de que vuelvan. ¡No se atacan por la izquierda! ¡Ahí! ¡Un tallos! ¡No los contendremos por mucho! ¡Van volviéndose más fuertes! ¡Nada! ¡Se sobrecalentó! ¡Acaba con los Hunters! ¡No! 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 ¡Ya tengo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te tengo! ¡Ese era el último! Sí, pero no por mucho tiempo. ¡Con el fabricante! ¡Suscríbete! 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 ¡- ¡Mierda! ¡Parece que trajeron la artillería pesada! ¡Seota laентиza de un pedaño! ¡Suscríbete! ¡Apá! ¿Dónde diablos está? ¡Llegará! ¡Ahí! ¡Esa es la señal! ¡Vamos al punto de encuentro! ¡Qué bonito! ¡Ya se ve despejado! ¡No, no, no! ¡Tienes que dejar de decir eso! ¡En serio! ¿Qué cosa? ¡Lo de despejado! ¡Creo que nos estás trayendo mala suerte! ¿Es una broma? ¡Para nada! Desde que empezó esto, ¿cuándo ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de la mala suerte es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. ¡No lo digas! ¡Esto es ridículo! ¡Miren a su alrededor! ¡Está despejado! ¡Marcus! ¡Vamos, viejo! Sí, papá. No sé cómo me convencieron. Escúcheme bien. Si de verdad le estima la suerte, me encargaré de solucionarlo. ¡Ahora vamos al punto de encuentro! Ah, y algo grande se dirige hacia acá. Oye, Marcus. Nos has llenado de mala suerte. Bien hecho. La verdad es que no lo creo. La verdad es que no lo sé. Sime lo que te pasa. Vas a entenderwaldo. ¿Tú qué? No llamas. No escribes. ¿Eh? ¿Quién te quiere, Marcus? ¡Woo! ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos 10 años. ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito. Al lado tuyo todos somos bajitos, tío Cole. ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho ya estoy cansado de tus juguetes. Gracias. ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries, cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos. Oye, no, no. ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jin, no mía. Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto. La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban. ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es gracias. ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos, créeme que sí. J.D. va en Jack Jr. Y uno de ustedes va en Betty Segunda. Volvieron. De verdad. Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo. Sé a qué te refieres. Ahí está nuestra nave. ¡Aquí estoy, guapura! ¡Ya listo! No me digas que tu esposa nos acompañará. Sam y yo no estamos casados. Amigobia sería más exacto. Ella insistió en venir. ¿Y me ves? ¿Pueden oírme? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, y Tío Bear. Mantén el paso. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!